Soy Roberto Alcaide, estamos en la Copa de Europa Paralímpica en Segovia Internacional y bueno, pues han sido dos pruebas, el sábado ayer la prueba en fondo en ruta en la que llegaron dos corredores escapados con 45 segundos de ventaja y yo quedé quinto a 45 segundos. Hoy ha sido la contrarreloj en la cual he obtenido la victoria con un minuto de ventaja sobre el segundo y por lo tanto he conseguido la victoria final en la general. Bueno, pues para mí un gran triunfo y muy contento. Un gran saludo para la televisión paralímpica.